Delincuentes una vez más ingresaron a uno de los establecimientos comerciales ubicados en el sector del Coliseo Argelíneo Durán Quintero. Estos dañaron parte del techo para cometer el delito. En el hecho, hurtaron el dinero que se encontraba en la caja registradora y diversos elementos de importancia para los propietarios del local comercial. En diversas oportunidades, los ladrones han hecho de las suyas en este importante sector comercial. Pero a pesar de las denuncias, no se ha logrado poner fin a la acción delincuencial. Esta siempre queda en el limbo. Así lo aseguran las víctimas de los delincuentes.